La verdad que es una gran satisfacción haber participado de este lanzamiento y de haber colaborado con la realización no sólo del encuentro de Pesca con Mosca, sino de haber sumado a ese encuentro la 32 edición de la Fiesta Nacional de la Trucha, que es un evento ya de trascendencia nacional e internacional, que desde hace muchos años se hace en la Patagonia y que desde hacía mucho tiempo que no se realizaba en Tierra del Fuego, más de 20 años. Así que muy conforme con esto, con mucha expectativa, hemos hecho un esfuerzo muy importante desde los recursos humanos hasta los recursos económicos que invertimos para esto, trayendo prensa nacional, dándole difusión en Buenos Aires, en Córdoba, en los distintos mercados emisivos de la Argentina, para que Río Grande tenga también una fiesta nacional, una fecha clave como tiene otras, como la Carrera de la Hermandad, la Vuelta de Tierra del Fuego, el Río Grande se prende, y que se vaya instalando cada vez más como una opción y como una alternativa para los turistas que visitan Tierra del Fuego. Como decía el presidente de la asociación, más que un evento deportivo es un evento recreativo, y eso tiene que ver justamente con la naturaleza del evento, es un evento familiar, donde la familia acompaña, donde todos más o menos se conocen, donde los que vienen de otras provincias o de otros países se suman a esa cultura que se genera alrededor de la pesca en el río. Así que creo que estas cosas ayudan a fortalecer la identidad, ayudan a darle visibilidad a Río Grande y al norte de la isla, y es el objetivo nuestro. Bueno, acá la pesca es especial, uno acá viene a buscar el pescado de su vida, vamos a decirlo así, pero yo creo que para aquel que pesca, también la pesca pasa por descubrir estos lugares, conocer otras latitudes de Argentina, pescar en el fin del mundo, como dijo el presidente del Infoetour, entonces bueno, va más allá del pescado, sino es venir y estar acá, pescar y conocer que hay unos sitios que aún son inaccesibles por ahí para los pescadores. En lo personal, el objetivo mío, y esto lo digo sin ser tan pedante ni nada por el estilo, el objetivo mío es que la gente que vino que la pase bien, que disfruten. Yo hoy tuve la suerte de ser parte de los atadores de este encuentro y de esta fiesta, y uno lo que da es para que aquel amigo que vino de otro lado, pase bien este encuentro. Ese es el objetivo mío. Después, bueno, creo que cada cual ha de tener su objetivo personal, que es la pesca, pero el objetivo creo que es ese, pasarla bien. Gracias.